Trío, hoy hay dalviente Aquí vamos con nuestro primer tema Grabando para el primer volumen Vamos a los estudios de ML Producciones Ya para el ingeniero Manuel Aguatlán Hidalgo Y el saludo va Para toda mi gente hermosa De la huasteca y dalguense Allá para mi raza de Aguatempe Hidalgo Saluditos Trío Hoy hay dalviente Allá para la gente de Chomacito Hidalgo Y bajo la inspiración de Marcelino En Avelana Alegre Zule, zule, zule Trio Y el saludo va Y la huasteca y dalguense Y el saludo va Y para el amigo Rosalino Santos, viene en Cuartín Pedalgo. Y para el amigo Rosalino Santos, viene en Cuartín Pedalgo.